¡Hola de nuevo! Continuamos con esta serie de videotutoriales de 4Prot. Hoy veremos el Puzzet y la banda transportadora. Empecemos con el Puzzet. Haz clic en Categorías y luego en Utilidades. Esta es la opción Puzzet. Haz clic y luego coloca el objeto en el escenario. Podrás escribir textos de hasta 50 caracteres. Para esto haz clic sobre el objeto y luego clic en la opción Text en Propiedades del Objeto. Escribe el texto que desees. Cuando finalices pulsa Enter o Tab en tu teclado. Para modificar el texto basta con que hagas clic en el Puzzet y edites el contenido. Ahora veamos la ficha Banda Transportadora. Haz clic en Categorías y luego en la opción Factory. Baja con el scroll de tu mouse hasta que ubiques el objeto. Esta es la ficha Banda Transportadora. Podrás ver en el fantasma la dirección que lleva la banda transportadora. Seleccionala y ubícala en el escenario dos veces de forma seguida y en el mismo sentido, así como lo ves en pantalla. Debes usar como mínimo dos bandas transportadoras. Ahora, escoge la ficha que desees que pase por las bandas transportadoras y colócala cerca a la banda transportadora inicial. Podrás escoger cualquier ficha de ForProt. Haz clic sobre la banda donde deseas que inicie el proceso. En las propiedades del objeto podrás ver tres opciones. Inicial, medio o final. Escoge la opción inicial. Podrás ver que se habilita la opción Set Object, indicando que puedes seleccionar un objeto para iniciar la simulación. Haz clic en Set Object y luego sobre el objeto que escogiste previamente. El proceso iniciará y la ficha seguirá el recorrido de las bandas. Recuerda que las bandas transportadoras deben estar alineadas y una junto a la otra. Si deseas hacer diferentes recorridos, podrás girar las bandas con el scroll de tu mouse en el sentido que desees, siempre que la parte final de una banda toque la parte inicial de la siguiente, así como lo ves en pantalla. Observa el siguiente caso. Tenemos una banda junto a la otra, pero la ficha no sigue el recorrido. Esto se debe a que está mal ubicada. Esta banda no está tocando la parte final de la banda que trae el proceso, entonces este se interrumpe. En este caso debemos corregir de la siguiente forma. Observa cuidadosamente. Listo. Ahora está corregido. Por último y muy importante, ubica la banda final y en propiedades coloca, final. Esto finalizará el proceso. Es tu turno. Te esperamos en el próximo videotutorial.